Complejidad Buenos días, buenas noches. En esta ocasión quisiéramos presentar una especificidad de las ciencias de la complejidad que ninguna otra ciencia o disciplina tiene. Por tanto, el tema de este programa será complejidad, lo posible y lo imposible. Si comprendemos que la complejidad de un fenómeno, de un sistema o de un comportamiento consiste exactamente en los grados de libertad que tiene el sistema, el fenómeno o el comportamiento considerados, lo que hacemos en complejidad es o bien aumentar los grados de libertad que tiene un fenómeno o bien introducirle grados de libertad a lo que no lo tiene. De suerte que, a mayores grados de libertad, mayor complejidad. Es decir, la complejidad consiste en la implementación o la ampliación de los grados de libertad, tantos como sea posible, tantos como quepa imaginar, y estos grados de libertad son justamente los espacios de posibilidades. Podemos mencionar algunos de los modos de la ciencia de lo imposible, que, quiero sugerirlo, es exactamente la complejidad. Algunos de los modos de la ciencia de lo imposible serían algunas paradojas, paradojas del tipo, por ejemplo, el Hotel Infinito, de que hablaba David Hilbert. David Hilbert fue un importante matemático alemán de fines del siglo XIX. Sus aportes analíticos fueron desecidos para la mecánica cuántica y la relatividad general. Utilizaba a menudo el ejemplo de un hotel de infinitas habitaciones, lo que pasó a ser conocido con el tiempo como la paradoja del Hotel Infinito de Hilbert. Las paradojas nos permiten entender eso, que nos enfrentamos con imposibilidades, segundo paréntesis, en el pensamiento japonés eso se llamaría un koan, cerramos el paréntesis, de suerte que la razón se sorprende, el entendimiento se sorprende y nos encontramos con cosas que no cabe imaginar, que no podíamos pensar anteriormente. Adicionalmente, podríamos mencionar el teorema de la incumpletud de Arrow, que cumple un papel muy importante para determinar la racionalidad, la plausibilidad, el fundamento de un sistema democrático, el teorema de la imposibilidad de Arrow, el principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible, es lo que dice Heisenberg, es imposible establecer al mismo tiempo el lugar y la dirección de un cuerpo, de un fenómeno, o sabemos una cosa o sabemos la otra. Otra posibilidad es el estudio de la cohomología, un capítulo apasionante, reciente, relativamente, en matemáticas. Además, la cohomología se ocupa del estudio de formas o de estructuras imposibles. ¿Qué es un fenómeno complejo? Es un evento raro, es decir, un evento que rompe el pensamiento normal en toda la línea de la palabra, y esos eventos raros, literal, ese es un concepto, es una categoría, que además hacen la transición hacia eventos imposibles, son los temas de trabajo específicos de lo que hacemos en complejidad. Es apasionante. Lo complejo es lo imposible mismo. Podríamos hacer referencia a dos capítulos adicionarios. Uno, la hipercomputación biológica, y dos, estrechamente vinculado con este, la consideración de cualquier máquina, en general, cualquier máquina de computación que no obedezca a los principios de Church y de Turing. Entonces, podríamos pensar la relación en términos muy elementales. Lo que antes era el todo en ciencia, en filosofía, en la cultura, que era lo real, se convierte en una parte de un capítulo inmensamente más amplio que lo comprende y lo hace posible, que es el estudio de lo posible y las posibilidades, y cruzada con él, pero desbordándolo al mismo tiempo, es toda la dimensión de lo imposible. El más apasionante, el más sorpresivo de todos los fenómenos que acaso parecía imposible, es la vida misma. Y lo que hacemos en complejidad es estudiar el más contingente, el más apasionante, el más sugerente de todos los sistemas, ese que se hace imposible contra cualquier adversidad, contra cualquier vicisitud, contra cualquier limitación que es justamente el universo de los sistemas vivos. Como apreciamos, entonces tenemos una dimensión inmensamente más radical y bastante más novedosa que la que teníamos a finales del siglo pasado, en el que la ciencia o la filosofía o la política incluso se ocupaban de utopías. La utopía finalmente terminó siendo posible, de alguna manera. O bien, la utopía terminó, y la literatura y el arte son muy claros al respecto, en lugares distópicos, posapocalípticos, por ejemplo, y cosas por el estilo. Hoy vamos mucho más allá de esa idea. Si se quiere, a la manera de mayo del 68, pensemos lo imposible, pidamos lo imposible. Es eso lo que hacemos con esa estructura mental que es la complejidad, mejor, con esa estructura mental que son las ciencias de la complejidad, y es pensar que lo real se inscribe en un ámbito inmensamente más sugestivo, que es el de lo posible, y cruzándolo, pero desbordándolo, el de lo imposible. Tenemos una ciencia de lo real, de lo posible y de lo imposible. En algún momento, y con esto podríamos ir terminando, hubiera sido imposible imaginar que un latinoamericano, argentino, jesuita, terminara de papa. Sería imposible pensar que el país de la NASA, de la National Science Foundation, del National Health Institute, terminara teniendo un presidente como Trump. Y así con muchos otros ejemplos. Sería imposible considerar que el fachismo pudiera revivir, que es lo que estamos presenciando en países como Estados Unidos o Brasil, y en otros más. Lo que hacemos en complejidad es tratar de entender estos fenómenos, tratar de anticiparnos a estos fenómenos, porque lo imposible pudiera, como es el caso, en ocasiones, tener lugar. Pensar en complejidad es pensar, además de lo real, lo posible. Y además de lo posible, los espacios de posibilidades, lo imposible mismo. Ninguna ciencia, ninguna disciplina sostiene esta idea. Este, queremos decir, es un rasgo distintivo de la complejidad. Buenos días, buenas noches.